y aquí solita hay que le pasará se ha ido la conexión se ha ido se ha ido vamos a ver si podemos continuar estoy aquí aquí la coqui venga vamos conectándonos otra vez que se ha ido la conexión algo nos ha pasado vamos volvemos a darle la conquista transmitiendo en directo youtube facebook vamos vamos presentación cami y gloria mi gloria seorio que eru ya coquilla no sé por qué se va saído saído cosas de del oficio del oficio de la coqui se me quita esto esto puede ser bien inmaculada con las corazones maite zurdo venga vamos conectando lo que ha habido para haya habido para acá pero aquí estamos amalia del pozo juan y flores dori rayas venga ponga el teléfono coqui ahí está mi camis mira mira si es que es que este secretario está con el tata y no y no y no y no y no 6 17 36 0 3 48 6 17 36 0 3 48 ahí está la coqui mira mi mano ligame ahí de córdoba a mi chochete hay que se me va bendito sadio hay yo creo que ya está puesto carmen polo hola guapa mira mi maría jelen lucas isabel mera mira mi luisi garcía besitos a mi dani loli gonzález dice que pasó con que pisa el cable he tirado no pasa nada estamos aquí otra vez volvimos volvimos eso monse volvimos 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 con la mente marchita mira mi rubia toma toma dice mi rubia la moirón ahí está mi manuela la blas y ahí está mi primita blas y mira fátima rodríguez vamos a empezar y 200 ya venga vamos a empezar se nos va el tiempo echando leche bueno vamos a ver cuando esto ya mira qué cazadora tiene las tan las cazadoras vaqueras 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 en blanca vale las cazadoras vaqueras mira cómo son el típica va cazadorita vaquera que no me la pongo así su cuellito otra vez le doy no su lo que es una cazadorita vaquera vaya se me ve bien que alto está esto aquí solita pega esos corazones de la coqui olé 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 vamos olé olé los corazones de la coqui bueno mira así que tiramos y me estáis viendo hay lo que es la típica cazadora vaquerita vale hay las cazadoras estas vaqueras la tenía hasta la tarta 48 ahora mismo vale llegaban hasta las 52 ahora mismo ya queda hasta las 48 cazadoras vaqueras normales con sus bolsillos sus botones vaqueros de los típicos vaqueros y tiene bolsillos vale tiene bolsillos de verdad aquí que no es de bordeo los dos bolsillos vale son pues como eso las típicas cazadoritas vale que no son larguitas las cazadoras vaqueras de toda la vida la tenéis en blanca totalmente en blanca y éstas salen en a ver dónde está el precio hoy carmen está aquí 24 con 95 es que me la has puesto aquí dentro bueno 24 con 95 vale vuelvo a repetir la tenéis desde la talla 34 a la talla 48 34 la 48 las cazadoras vaqueras 24 con 95 esto viene bien para todo para una falda para un vestido queda buenísimo vale repito la talla desde la 38 y desde la talla 34 a la talla 48 vale eso me quito me quito y me pongo me pongo y me quito mira cómo queda con un vestidito estos vestiditos me quedan ya en verde caqui en azul marino en azul azafata y uno en negro vale mirar ahora mismo cuál es la utilidad que le podéis dar con los vestiditos largos mira qué chula te pones unas gotitas te pones unas deportivas también queda mono vale por eso digo las cazadoras vaqueras pero con todo con todo y más siendo blanca y más siendo blanca sabes mirar qué cositas llevo es una blusita como si fuera la telita de plumet y vale como si fuera un plumet y no llega a ser plumet y porque lo hace la tela yo creo pero es de algodón fresquita estáis viendo parece plumet y pero no lo es mira qué cosa más mona esto transpira en que no funguele que transpire que luego con las calor y mirad yo tengo esto la portadita la manguita así en globito aquí estáis viendo y viene aquí amarradita con un botoncito en la manga para cortecito y lleva aquí unos encajitos para este es mi estilo porque hace un poquito de base no se te marca tanto aquí abajo vale lo veis hay que queda un poquito sueltita para que no nos marque ni aquí el morcón ni atrás ni alante y mirad cómo queda vale yo me la pongo así un poquito en el vaquerito así que se lleva ahora el vaquero de campana estoy viendo vaquero de campana tiro medio alto no es medio el ombligo queda al ras no me tapa el ombligo por tanto no es un pantalón de tiro alto los las campanas ninguno son de tiro alto vale por menos lo que tengo yo por tanto hay los vaqueros de campana lo tenéis desde la talla xs que estamos hablando desde una 34 a una talla 52 a 152 teniendo como utiliza siempre que os pongáis un tacón vale un botín un algo que que os levante para las tallitas de los vestidos que he sacado desde una 42 a una talla 46 vale hasta una 46 da porque tiene las tang y es punto tipo de base que no se te marca aquí eso por ahí la blusita va por talla las tallas pero es que lo he cogido una de cada colo para que es una de cada talla ha cogido vale viene desde la xs xs hasta la l quiere decirse que hay cuatro tallajes vale cuatro tallajes esto no tiene nada de las tan yo tengo puesta la m tengo una talla 44 la m tengo una talla 44 quiere decirse que la xs para una talla 38 40 vale la xs es para una tallita 38 40 vale vamos a dejarlo en una 40 la tenis en gris mira está en gris a ver que veáis bien las cositas déjate de prisas coqui mira lo veis la cenefita que tiene ahí la puntilla y luego la telita la telita tiene es muy fresquita vale pero es de algodón muy fresquita de vestir ahí la tenéis en tono gris perla que es éste en gris perla la tenéis en blanca y la veis ahí perfectamente coqui hace un poquito de va a ser no mucho pero hace va a ser en blanca en azul marino capturar la que queráis capturar salen en 14 con 95 vale esto es todo de temporada todo 14 con 95 claro con el vaquero de campana blanco pega todos los colores y esta es la que tengo yo es un color con un agua marina vale como un color agua marina esto no juego pato es como un verde citó agua marina muy clarito vale un verde pastelito ahí no se aprecia bien y a ver qué pasa ahí no se aprecia bien se ve mejor desde aquí un verde citó agua vale quiere decirse entonces venga empezamos que me he liado que me he liado porque me he liado ya lo acabo de ver vamos a ver yo tengo la m que es una talla 44 la m y me queda bien de pecho tengo una 95 vale me estáis viendo así que me quedo orgullo que no se te nota aquí esto y esto vale con fojita o sea yo tengo una m que es una 44 hay para una talla 40 hay para una 38 vale porque es la xs y hay para una talla 46 vale repito desde la talla 38 a la 46 estamos talla 38 a la 46 tenéis estos cuatro colores ahora me entero bien porque viene por talla coqui que quiero la verde cita pastel que tengo una talla 46 pues ya te mando yo la l coqui que tengo una talla 40 pues te mando la es la s vale la s coqui que tengo la 38 pues eso la xs vale ya lo hemos enterado pues ahí tenéis los colores capturar gris perla verde pastel azul marino que se ve oscuro pero azul marino y blanco 14 con 95 vuelvo a repetir esto la telas de calidad vale en una telita de calidad 14 con 95 madre que directo más guapo con todo lo que tengo el vaquero vuelvo a repetir vaqueritos de campana vale que es el que llevo yo puesto desde la talla 34 desde una xs una talla 34 es mira que cosa más chiquitita desde la talla 34 a la talla 52 el vaquero tiro medio no me preguntéis luego por el whatsapp por fin tiro alto es no ya lo estoy diciendo aquí tiro medio no te sub no te tapa el ombligo por debajito del ombligo justito no de estos cortos que se te se te pone todo todo esto todo el swing aquí enrollado no dejaste de enrollamiento vale y salen en 19 con 95 todos los de campana 19 con 95 las campanas los demás vaqueros están en 15 euros pero los de campana lo tenéis en vaqueros lo tenéis en negros y lo tenéis en blanco 19 con 95 vale ahí lo puesto no porque como le he dado ahí no lo puesto envíos por toda españa por cuatro euros por toda españa envío mira mi guillermina mira maría felipe ahí está mira mi gema pérez también mi carmen ahí de la roca y está vamos a ver todos los pedidos se hacen por whatsapp ahí está el teléfono 6 17 36 03 48 vale todo por whatsapp el whatsapp va por orden que tenemos a leo que llevamos dos días haciendo directo esta semana pasada y ya estamos con aleos hay gente que se toma bien y otras que se toma más mira madre lo siento mucho intento hacer mi trabajo lo mejor posible vale vamos a quedar las cositas bien que hay algunas que se han alterado un poco y hoy hoy que tengo mucho que le da miento pues si no señora no tengo que entrenamiento si no te toca no te toca no te toca mira mi 10 que dice jose ah pantalones blancos de pitillo también hay verdad te voy a enseñar uno ahora mismo estaba para aquí aquí coqui vale tenéis que tener un poquito de paciencia vengo dos días a directo y dos días a pedido un poquito de paciencia y esto va por orden el primo ale tampoco tiene nada que hacer está muy bien mirar tenéis de pitillo y el 10 tampoco tampoco bien en la huevada al ojo mira de pitillito también lo tenéis en el vaquero también lo tenéis de pitillo y salen en 15 euros vale me preguntáis todo lo que queráis preguntarme por whatsapp vale corazones míos pero vuelvo a repetir mis coqui tener un poquito de paciencia las nuevas hoy me guste que tal que cual señora que todo lo que sube baja por supuesto que sí madre que tiene muy mala sombra pero bueno da igual ya te he puesto que no te llaves de más hay hija no me has dejado ni expresarme y te llamo y no me lo coges pues escucha te comas un peo ala ya me has encendido pero está más clarito que el agua tené paciencia por favor vengo dos días a trabajar y dos días que cojo los envíos vale y esto va por orden vale lo que dice las cazadoras blancas 24 con 95 las cazadoras va que era 24 con 95 vale venga vamos a continuar luego lo repetiré otra vez vamos a continuar más cositas nuevas tallitas grandes especial mira qué modelo ideal vale fresquito tipo lino mirar estos tallitas especial esto da hasta una tallita 56 50 y 8 puede dar tranquilamente no estira esto no es tejido que estira no tiene nada de las tan es como un lino hombre si fuera lino no lo podría vender yo a 14 con 95 y con el collar vale es especie un linito lo veis que se me usa así la un poquito la mano hay tipo un lino son tejidos de algodón vale y aquí en la parte de abajo lleva otro tejido diferente haciendo un cortecito diferente tipo y va a ser teniendo el piquito hay estos tallos especial 14 con 95 mirar qué largura buenísima de largas vale hay que os tape bien la coquina y en el molletito el molletito con los papeles esto con cualquier pantalón citó tanto liso como estampado cualquier vaquerito os queda mono viene con su collar mira qué gracia qué más queréis si tiene hasta el collar vale hasta una tallita 58 tranquilamente os puede dar estos 56 58 no estira la tenía en color rosa rosa polvado que estáis viendo aquí capturar la que sepa capturar vale la que no que me echarle por audio coqui madre que yo no sé capturar que hay que no la que ha sacado tipo lino en color rosa pues ya está vale hay en color rosita está una tallita 50 y 6 os puede dar en color huevo pato mirar qué mona valen tallita especial manguita murciélago un poquito ahí como estáis viendo a ver que os voy a poner un conjunto ahora con un pantalón para aquí mirar qué bonita está preciosa un corral fuerte no es naranja y qué bonito es que coló la alegría que viene el verano sí 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 mira esto es un conjunto con un bolsito los bolsitos esto si es que no me da tiempo que vas a querer en dos directos mirad estos bolsitos son invitación a hawai bombay vale ya sabéis no las que las que son nuevas también lo entenderán es muy sencillo madre hawai bombay los bolsitos lo tenéis en este coral lo tengo un rosa polvado y otros mostazas salen en 19 con 95 podéis llevarlo de mano o bien bandolera son de estos impermeables vale que escupe el agua lo podéis lavar la lavadora siempre ahora veis en menos de 30 vale o mira qué conjunto más bonito me gusta un pantalón espérate un pantalón hoy padre muy padre esperan un momento os voy a hacer un conjunto con un pantalón hoy 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 que escándalo que escándalo estos pantalones son de tipo punto fresquito vale esto no hace esa falta ni plancharlo lo lavas lo tiendes y te lo colocas mira mira que con un tazo estos pantaloncitos llegan estirando vale porque estos tienen la tal estáis viendo estirando estos pantalones te puede dar una 50 52 siempre siempre vuelvo a repetir costa pay la coquina y el mollete para que no se vea restirado te pones esto mira que conjunto más bonito mira mira que con un tazo más bonito lo estáis viendo porque yo lo veo tú no lo ves mira porque lo que menos percibe mira es este color y el cruz y el beige vale lo que más se ve es verde vale mira qué bonito los pantalones estos tipos palazos vale desde la tachita o desde una talla 46 así tal como está a una talla 52 vale porque tienen las tan salen en 14 con 95 y las blusitas que os estoy enseñando de talla especial salen en 14 con 95 estáis viendo el conjunto hay coqui precioso pues ya lo sabe pagos por transferencia bancaria vale por ingreso como queráis venga voy a continuar que me voy de un sitio a otro uy que me dan el pecho bueno en color coral 14 con 95 lo tenéis en beige vale color huesito este color queda muy bonito con todo lo tenéis en tejas vale este es el tejas a ver que veáis la diferencia hay este es un coral así un fuerte y este es un tejas ahí lo veis perfectamente verdad que dice candy dubie por ideal para mí me dice pepi rodríguez para mí es mala hora bueno pues luego le das al repeat y mi guapa luego le das al repeat y mío me ves en el youtube pongo león en los corazones de la coqui que dice jose me suena al pañuelito cinco euros más son a las tripas madre que hambre tengo mira amarillo esto es amarillo los mostaza que bonito también el pantalón citó coqui que quiero que me hagas un conjuntito pues yo te lo hago vale bueno yo creo que ya enseñó todos los colores ah no el huevo el huevo las camisetas estas de talla especial hasta una talla 56 58 salen en 14 con 95 y tenéis estos colores tenéis seis colores a elegir ahí hay hay enfocarlo bien ahí traca traca la metraca vale con su collarito que más queréis mira mujer su collarito que parece nácar de verdad que te van a pegar un palizón por quitarte el collar mira qué bonito 14 con 95 por dios qué miedo qué miedo vale tenéis aquí sudaderas vale de temporada estáis viendo en tallita también especial hasta una cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y ocho las sudaderitas está para el tallita especial mirar que pone aquí pero hace ir que a respet pues ahora lo que sea está muy bonito estáis viendo muy juvenil hasta así un cortecito ahí vale que es diferente la tenéis en blanca en color agua marina vale verdecito este pastelito agua marina y en color rosita nube vale son los tres colores que hay que la sudaderas vale y esto da muchísima talla son de algodón citó tipo algodón vale manguita murciélago de algodón salen en 14 con 95 este modelo de sudaderas la que lo quiera para sus vaqueros para sus legging para sus mallas ojalá 14 con 95 salen estas vale bueno eso por ahí que más tengo preparado espérate que me voy de patrón y de patrón vamos a ver vamos a ver dónde era no hay coqui qué es lo que te pasa he sacado esto he sacado eso está coqui se vuelve loca no creo que estáis bien vale mirad me voy a poner esta camiseta para que veáis me va a quedar un poquito presionar pero para que veáis mira qué bonita pone parís hay parís que será de parís viene todo con pedrería todo esto son perlas negra perlita blanca perlita y mira tubitos de cristal o que podría tener la coqui vale estas camisetas están súper bien son camisetas de algodón me la había probado que me va a quedar un poco reciñaki pero bueno para que veáis más o menos son tallitas pequeñitas llano garcía o las guapas ideales ya te haré otro pedido cuando tú quieras corazón hola queru hola belu qué cosas más juveniles trae en talla especial hombre claro hay que ser moderna modernura para coqui vamos a ver estamos con los probamientos mira no veis unas camisetas básicas normal todo lo que yo estire y se quede es porque tiene las por tanto te va a dar de sí te va a dar de sí vale corazón es una camiseta normal te va a dar de sí y aquí pone pues eso parís en pedrería una etiqueta en pedrería esto con una blazer que tengáis negra otro color que vosotros queráis por ejemplo le voy a poner negra vale mira que conjuntito para esta toma las cañitas país en las cañitas te pone guapa sin tu balcón hay de dónde coño va esta como los tictos eso que dice no sé qué que salen para bailar mira mira con una blazer cómo queda estoy viendo madre coqui estás que rompe hoy lo peto lo peto lo peto mirad te pones una blazer mira que mora va a tomarte tus cervecitas a salir buenísima el patrón queda ideal desde luego tienen las tan en los pantalones y quedan muy bien hay las camisetas estas que voy a sacar a mabe yo tengo una talla 44 yo me la veo bien así me entiendo me la veo bien poquito aquí pega por como son las camisetas pegaditas pero mira me la veo bien o sea la tenéis desde la talla vienen por tallaje vale sm lxl vienen dos tallajes dan desde una tallita 38 40 42 vale la 44 vamos a dejarla lo mejor que va a ser yo tengo una 44 que estoy anchita me he puesto follona por eso hoy de las que no que no ve esto queda sismo feo benditos adiós no así encojo un poquito la barriga para adentro y así vas haciendo abdominales mira los pellicos que le estoy dando y que mira esto da de sí os vuelvo a repetir con que esquema queda grande pues la que hay cada vez y cada vez y no estáis viendo y todavía no está lavar dan de sí por tanto si tienes una 44 después de parís la plancha por atrás y le das orgullita donde tú quieres el precio por exagerado 8 euros la camiseta de los cristalitos de parís 8 euros vale la tenéis en amarilla mirad qué mona la estáis viendo en amarilla amarilla la tenéis en negra mira qué mona la negra que se ve menos las piedras son todas blancas vale son todas blancas las piedras en negra la tenéis en blanca y en agua marina que es la que tengo yo puesta tenéis cuatro colores para elegir y viene solamente dos tallajes vale hasta una tallita 42 vamos a dejarla la 42 vale que no me gusta que vayáis presionar país ahora que a ti te gusta impresionar pues yo te la vendo sabe 8 euros hay capturar la que sepa capturar la camiseta de parís por los chulitos vale esto por aquí que ya lo enseño otra vez con el vestido de punto vamos qué pasa con el vestido de punto jose está de precio salen en 12 euros los vestiditos de punto me quedan ya como 5 o 6 unidades o 7 vale lo tenéis en verde en azul marino en azul azafata y en un negro jaspeado vale amable la talla si otra vez con la casa lo que me voy a repetir con un artículo dijo la talla está viendo cómo es ahí pues todas desde una talla 44 a una 48 vale o así porque vamos a ver estáis viendo así desde una talla 42 más o menos vale a una talla 48 porque tiene mucho la estado y abajo hace tipo de base de aquí pues va a ser no estáis viendo el cortecito ahí y salen en 12 euros mirar esto tiene mucho la están es de punto de puntito con la están salen en 12 euros ahí salen en 12 euros ahí lo tenéis vale y esos son los colores que quedan estos hay 12 euros el vestidito de punto hay azul verde azul marino y negro jaspeado 12 euros una talla 50 hoy hasta una talla 48 hasta una tallita 48 vale continuamos que se me va que se te va vale otra blusita que tengo en tallita especial vamos especial más pequeñita pero tallita grande vamos a ver ahora capturar rápidamente toda aquella que quiera cositas que vaya capturando y que no se mueva si tú mandas ahora una captura de esto y luego mandas otra se va subiendo mandarlo todo completito todo a la vez vale porque si no os vais subiendo y esto va por orden de guasa vale tener paciencia por favor tener paciencia mirad mirad que camisas tela de camisa vale esto no tiene la están mirad manga murciélago estáis viendo es más larguita por adelante y más cortita por atrás así un peli estáis viendo esto da hasta una tallita 54 vale hasta una tallita 54 la que necesite tallaje abajo yo se lo mando vale yo lo mido de vera vera pero para que veáis tiene una tela es fresquita 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 en la parte de atrás lleva un cortecito ahí la tela a ver si lo veis vale y es manga murciélago total con un collarito es muy fresquita es un tejido muy fresquito es muy vaporosito muy fresquito estas salen en 10 euros vale la tenéis en celeste en fuchsia mirad que bonita en fuchsia en rosa palo un rosita que se ve como blanquita y es un rosita bebé vale muy clarito la tenis en roja y capturando todas aquellas salen en 10 euros son piezas sueltas que hay vale aunque sea del mismo modelo son piecitas que quedan sueltas mirad qué bonito este color este es como un color eso de maquillaje mira qué bonito sombra aquí sombra ya maquillate maquillate y un espejo de cristal mira qué bonita este color muy bonito y color maquillaje la tenéis en azul pavo 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 mira qué bonito lo mismo con cualquier pantalón estampado cualquier pantalón liso un vaquero un buen collar ahora y en negra vale y en negra tenéis todos estos colores todos estos colores a elegir salen en 10 euros para una tallita 52 54 vale manga murciélago no es que la manga manga murciélago por favor que lo estoy diciendo manga murciélago hay que no lo veis hay los colores pantallazos pepa maya hola guapa cami te preguntan por el vestido de atrás otra vez esa como te está a ti cuál está josefa esta vez está muy grande hija si estoy diciendo la talla esto es una talla 50 hasta una 52 54 este modelo 10 euros que dice jose vamos a esto no tengo tiempo hijo vamos porque se me va aquí el día a mí vale esta blusita para una tallita 40 42 la estáis viendo mira que mona bien aquí amarradita tejido también vaporosito esto no hace falta plancharlo vale lleva aquí así en el cuello está haciendo unos pleguecitos más cortita por adelante y más larguita por atrás y la parte de atrás lleva haciendo todos estos plisaditos vale esto lo vuelvo a repetir una talla que una me queda me la voy a poner para que la veáis una tallita eso una 42 o me la voy a probar son piecitas sueltas salen en 10 euros vale lo que voy a enseñar que aproveché y pavo el que tiene mi hija dice la otra que me voy a vestir de vestido de la verdad hoy 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 perdón yo peso aquí a ver si esto me está bueno y es que yo estoy macizorra me tira la manga porque no me la he desabrochado coño vamos a ver vale esto para una tallita 42 porque a mí me tira de aquí vale estoy viendo para una tallita 33 40 42 mira qué mona 40 42 porque a mí me tira no me estás viendo que me tira madre y se me abre aquí esto para una tallita 40 42 estáis viendo esto cómo es cortita por aquí y larguita por aquí mira qué mona te tapa el molletito muy juvenil pero vuelvo a repetir para una tallita 40 42 está 10 euros en azul pavo madre me voy a quitar esto voy a buscar otra cosita a esta que súper encanta tengo dos modelos a ver dónde está esta y esta otra ruta y ya pero bueno no pasa nada más o menos que me veáis el efectito vale está arrugada porque esto se da este tejido se da mira hoy como brilla estáis viendo esto se da son dos piecitas que me quedan me quedan vale a ver a ver que lo veáis qué presión no me queda esto vamos a presionar una tallita eso 40 42 y esto es un gustazo esto es un gustazo vamos a ver qué maravilla esto es un gustazo este tejido es un gustazo esto es seda mira qué bonita mira qué corte más mono tiene tiene su forro que es este tipo camiseta de algodón el forro y luego lleva dos capitas más lleva esta capita que tiene aquí el volantito de seda y está de aquí vale que termina sin empico que hace como un chalequito lo veis se ve bien no mirar qué mona mirar qué mona es hay que tiene lentejuela otro que tiene lentejuela me gusta estáis viendo pues está igual para una tallita 40 y 2 vale son unas 40 42 mira qué cosa más mona esto arregladito arregladito está costaban 35 euros se quedan en 20 me queda este gris perla y este verde caqui está un poquito arrugadito vale pero mira cómo es esto es seda es seda fría vale seda fría esto sedita fría que estamos arrugados con higo pero bueno porque la seda al traerlo ahora mira vale hace aquí el volantito que os estoy diciendo ahí ahí hace este volantito y esto está en telita de con las tan vale estas se quedan en 20 euros la tenéis en color perla y en verde caqui monísimo para una malla para un vaquero vale con lo que queráis se quedan en 20 euros las dos vale esta es en 20 euros más cosas más de todo lo que tengo aquí más cosas esta me gusta mucho mira pues la voy a probar esta esta me la vi me gusta mucho hoy qué bonito esta me encanta te pones un collar y qué bonita está con todo vale si me das a elegir mirad esta que mona vale mira o ideal es más cortita no son larguitas vale mirar como es estas son más cortitas bien te puedes poner también algo una te puedes poner una lencerita si quieres abajo y te tapas la coquina que es lo que haría yo tapamos un poquito la la coquina vale es el único defecto que yo le veo ponérmelo con algo que me tape la coquina por aquí porque por ahí queda ideal mirad como es un tejido de estos buenos como si fuera un bambula vale una bambula dice ah genial 20 euros chicos legging como yo no sé qué dice no sé lo que está preguntando estáis viendo manguita murciélago y lleva aquí la parte de abajo es raso a ver que no quiero esta parte de abajo es raso vale y el volantito que hace aquí dos volantitos este de aquí es raso vale corazones en raso estas costaban 19,95 se quedan en 15 vale se quedan en 15 vuelvo a repetir la que le guste cortito divinamente la que no que le meta como una blazer debajo no me llaméis por teléfono ay padre no me llaméis por teléfono vale la que quiera meterle una eso debajo que le meta debajo si no tampoco queda mal los vaqueros a lo mejor se marcan menos vale la tenéis por 15 euros en color granate vale en granate mira como mis morros chumorro vale la tenéis en color teja mirad que cosa más mona estáis viendo este tejido bambula es una bambulita y luego aquí lleva un esto que está brillando es una un volante de raso igual que abajo un volantito de raso la tenéis en color teja son cuatro piecitas cinco piecitas que tengo dos en granate la que tengo yo puesta y está y en gris marengo muy fina también mira qué bonita la gris marengo además tiene escote que hay muchos que queréis escote pues mira escotazos vale tienen escotito la que no vuelvo a repetir le mete debajo otra camiseta de estas de tirantita y se la puede poner para que no se le marque la coquina vale en 15 euros se quedan estas piezas os enseño los colores ahí capturar la que quiera capturar 14,95 vale 14,95 talla yo tengo una 44 vale pues hasta una 48 tranquilamente desde una talla 44 a una 48 os da este modelo vale talla desde una 44 a una 48 este el que tengo yo puesto ahí captura al canto 14,95 monísima fresquita fresquita vale mirad de este modelito me quedan dos piecitas me queda una talla 40 42 y una 38 vale se quedan en 10 euros esta que es tipo de camisa vale mirad los bordados que tiene tiene los bordados en azul marino aquí todo alrededor y aquí así mira que bonita vale para los pantaloncitos de lino para un vaquerito esto queda buenísimo mira que cosa más bonita los adornos dorado y azul marino vuelvo a repetir la talla tengo una S vale que es para una 38 y tengo una L para en azul marino para una 40 42 vale esta tiene todos los vivos en dorado y en beige que no lo apreciáis ahí bien vale en dorado y en beige la azul marino ahí captura el canto coqui que quiero la blanca que tengo la talla 38 por 10 euros vale eso más mira ahí está muy bonita también esta es muy bonita también mirad esta es más evasel esta desde una tallita para una tallita 44 46 mirad el cortecito que hace esta mirad la estáis viendo monísima mira que bonita todo esto de aquí es bordado todo esto es bordado no es pintado bordado vale va bordadita termina en pico lo que el corte este es desde aquí desde aquí es el cortecito para abajo vale no es el cortecito que te marca aquí estáis viendo no me llames bendito sea Dios que no me llames no sé quién será no me llaméis ahora por favor mirad cómo es ahí ahí tiene un volantito esto es para una tallita pues eso y os queda ¿no ves? tipo va a ser que no marca aquí tiene mucha telita aquí alrededor vale la tenéis en azul azafata y la tenéis en rosa polvado mirad qué bonita son los dos colores que hay mirad qué puntilla más bonita tiene aquí alrededor mirad qué puntilla más ideal vale ahí estas salen en 10 euros me quedan estos colores ¿vale? azul azafata y rosa polvado para una tallita 46 vale desde una 44 una 46 48 puede dar ¿vale? la que necesite medida de sisa a sisa yo cogería así ¿vale? porque esto es tela y os mediría esto ¿vale? de aquí a aquí ¿vale? de aquí a aquí os mido y os digo coqui que tiene tanto de aquí a aquí te está buena pues estupendo que no por lo siento ¿vale? eso pero para una tallita eso sobre una 44 46 10 euros ¿vale? aprovechad que quien sabe sabe y se aprovecha y la que no pues se va el pairo a ver ¿qué pone? no sé qué pone María Felipe muy bonita preciosa dice Susana Suárez a ver Toni Rinconcín muy mona pruébatela dice la Josefa a ver me la voy a probar es que pierdo mucho tiempo pero bueno venga para que veáis más o menos a ver cómo vamos ahí mirad 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 Josefa ¿has visto cómo queda? te pones esto aquí así yo tengo la manía hasta ahora me veo yo más mona con esto así ¿vale? pero mira te tapa bien el molletito y te tapa la coquina ¿eh? mirad qué cosa fresquita el corte que es lo que estaba diciendo el corte no es aquí no es así para arriba entonces te hace como un poquito aquí así pero vamos que no es una cosa que te quede como si estuvieras en estado no mirad qué mono ah mira oye viene el día de la madre todas aquellas verás cuando venga verás verás Loli Carrillo hola guapa mirad viene el día de la madre tenerlo en cuenta que es el domingo que viene no yo creo ya por tanto se pueden hacer dos pedidos hoy lunes y el el miércoles para que les llegue a la mami ¿sabes? mirad yo tengo esta plata que ya la habéis visto muchas veces pero bueno lo repito ahora pone viva la madre que me parió es plata ¿vale? ya sabéis que yo todos mis artículos estos yo de bisutería lo único que tengo los collares esos buenos mirad qué colgantitos más mono y estos salen en 19,95 sí está para aquí 19,95 mirad es una gargantillita y por aquí mamá mira qué mono mira qué cosa más fina ay perdida de la madre mira qué bonito ¿vale? las gargantillitas son entre 40 y 45 podéis ponerlas más larguitas más cortitas ¿vale? por 19,95 ahí vale me muestro esta para que lo veáis y esto de aquí es gordito ¿vale? mirad es gordito la voy a poner aquí que luego la montaré todo viene así viene este paquetito a ver la luz ahí para abajo viene este paquetito y aquí por ejemplo pone te quiero hasta la luna y más allá es una luna ahí ¿vale? gordita estáis viendo ahí el grosor viene así en el cartoncito ¿vale? 19,95 en plata y luego yo te lo meto en esta cajita de regalos ¿vale? mirad qué bonita qué detallito más bonito para las mamis ¿vale? mirad yo te lo meto en esta cajita aquí así presentado ahí que le llega la coqui en condiciones aquí va puesto esto así mira qué detallito para que tengáis en cuenta precioso Maribel lavado son ideales yo llevo años trabajando esto ¿vale? mirad viene con su laceito aquí su cajita y ahora que no se os olvide el día de la madre que eso es muy importante ¿vale? corazones y mirad qué detallito por 19,95 os muestro otras que tengo aquí mirad la de mamá de una manera y de otra tenéis luego la palabra mamá en letra así como más inglesa y esta no es más así más nuestra y esta más letrita inglesa ¿se aprecia bien? yo creo que sí ¿no? a ver si se ve bien Ana María Rodríguez Jarlina se ve bien dice me encanta Cami a ver si se ve esto bien yo creo que sí en todas viene algo ¿no ves? viva la madre que me parió viva la madre que me parió pon aquí luego tenéis esta chiquitita que viene la una chapita que pone love ¿vale? aquí hablan en inglés yo en inglés no sé pero yo sé que pone amor ay mirad esta también queda muy bonito tú tú vales mucho mira y es como un diamante ¿vale? mira qué bonita 19,95 capturar rápidamente ¿eh? que solamente por 19,95 envíos por 4 euros por toda España por 4 y en Badajoz Capital 2 euros ¿vale corazones? mira este qué bonito amor de madre tus abrazos han sido mi abrigo tus besos mi fuerte amor mira qué bonita es una madre ahí como columpiando como dándole huertitas a la chiquilla mira mira o al chiquillo lo que sea mira qué bonito lo estáis viendo bien no sé si lo apreciáis ahí ¿vale? hay muchos modelitos de estos mira esta que bien que también qué bonita ya estás en mi corazón y muy pronto estarás en mis brazos mira para las coquis que van a ser madre que están en estado ya mira ay qué bonito marido dale esto a tu mujer a tu coqui que están en estado mira qué bonita que pone ya estás en mi corazón y pronto estarás en mis brazos ay qué cosa más original mira qué bonito una mujer ahí embarazadita mira el bebé hay un diamentito el bebé a mí me encanta esto ay me encanta mira contigo y sin ti contigo y sin ti tiene mi pena remedio así estamos los saltón y yo mira es un corazón esmaltado ¿vale? todo es plata vuelvo a repetir y gordito todo es plata y viene con su gargantilla la medida de la gargantilla de 40 a 45 la podéis ajustar o bien para 40 o bien para 45 más no ¿vale? 19,95 venga niños hazle el regalo a mamá mira esta también que original esta vale 25 ¿vale? porque vienen dos collares viene esta chapita que viene un corazón pone mamá y hija y luego viene el corazoncito que falta aquí que lo llevaría la niña ¿vale? y encaja perfectamente ahí estas son dos dice una para ti y otra para mí ¿vale? esta sale en 25 que son dos cadenas en 25 ¿vale? la de la de mamá mira esta la tengo yo esta la tengo yo por el símbolo del autismo ¿sabes? que son los puzzles pero bueno que queda muy bonito también a la que le guste porque pone eres la pieza del puzzle que completa mi vida mira que bonita ¿eh? preciosa también ¿qué os parece? dice muy bonita precioso Cami Agustina queda genial vale vale os va gustando bueno esto es para que lo tengáis en cuenta ¿eh? que viene y no pasa nada que se te hacen envíos si las que pone aquí si en las buenas te quiero en las malas te amo ole que bonito mira es la palabra love lo que pasa es que no lo veis bien la palabra love vale en plata con circonitas de colores es que no se aprecia bien uy que mal veo coño vale pero es eso es la palabra love en circonitas de colores 19,95 vuelvo a repetir y va en su cajita de regalo perfectamente ¿vale? para que lo tengáis en cuenta que luego ¡ay, ay, ay! pues ha sido mala hija que no se la regala tu madre a las pellejas que eres una pelleja mirad las gargantillitas también estas son más larguitas ¿vale? y estas salen en 24,95 todo de plata viene una estrellita y que aquí recuerdo una lunita ¿vale? mirad uy que se me va al lío ¿vale? tenéis muchas cositas preguntarme la que eso que le dé un vistazo a un directo que he hecho de plata anteriormente y yo te digo si tengo o no tengo mirad luego tenéis esta también ¿vale? salen en 29,95 esta que viene la manita de Fátima la luna el ojo el diamante la pluma ¿vale? esta es muy original se llevan muchas cadenitas juntas ¿vale? y mirad esta que bonita esta es toda de plata ¿eh? bolitas de plata con bolitas de cristal estas son gargantillitas pegaditas ¿vale? ¿qué más? venga que no me quiero entretener enseñar ropa tenéis pulseritas muchas clases de pulseras ¿vale? estas salen por sobre 50,65 depende del tamaño ¿vale? tú me dices te coges un metro de costura te mide y dice Coqui que tengo 35 centímetros pues nada yo te mando la de 35 centímetros ¿vale? mirad para que veas va en función del peso ¿vale? uy del peso de la largura por eso es la diferencia de la plata ¿vale? dice pues se ha dicho que vale claro si es más larga si es de 45 ¿vale? pues tiene más plata ¿vale más? eso luego tenéis pendientes que les gusta a mi madre los pendientes de cierre omega hay muchos pendientes de cierre omega yo he cogido esto más o menos para que os hagáis una idea la que quiera algo de plata que lo mire en los vídeos de Youtube que ponga ole ole en los corazones de la Coqui y hay vídeos de plata ¿vale? luego tenemos plata hindú plata cordobesa mira como es esto esto pesa ¿eh? esto pesa esto se ha vendido muy bien se ha repuesto todo mirad que brazalete yo es que me he quitado ahora todo esto así me lo pongo ya mismo mirad ¿lo veis? hay plata también hindú hay ya me preguntáis precio Coqui que a ver que tienes y ya está ¿vale? bueno continuamos que se nos va el día se nos va el día mirad estas camisas también son tipo camisolas ¿vale? fresquitas mirad estas son muy bonas se ha pegado la pecha mirad va aquí haciendo un un encajito ¿vale? aquí abiertito el boquete mirad un encajito mira que encaje más bonito y luego es así en anchita esto es para una tallita 52-54 tranquilamente ¿vale? la manguita así ahí manguita costape bien las chancletitas que no se vea esto mira como se mueve ¡ay! que vergüenza por Dios ¿eh? mirad por 10 euros son dos que hay en rosita palo solamente dos esta tiene la puntillita aquí adelante y esta bien aquí anudadita son diferentes ¿vale? el corte es el mismo viene aquí amarradita con este hilo pero es lo mismo tejido pues como si fuera un lo ves aquí como un linito ¿vale? mirad como un lino como un lino y son larguitas esto es para una tallita eso sobre una 52 ¿vale? 52-54 ahí coqui que quiero la de la puntilla o coqui que me da igual una de las dos 10 euros ¿vale? una de las dos camisas tenéis estas camisas mirad para una tallita 44-46 en azul marino con una lentejuelita que ya hace pico ¿vale? son de manguita largo tipo camisa pero podéis amarrarlas ¿vale? por 10 euros aquí atrás tiene un macho ¿vale? captura al canto ¡pum! en azul 10 euros luego tenéis este tipo ¿vale? que tiene aquí unas perlitas son camisas vienen también amarraditas y esta es igual para una 44 ¿vale? esta para una talla 44 la tenéis en fusia y en verde caqui ¿vale? en fusia y en verde caqui por atrás ¿no veis? lleva aquí un machito para una tallita eso sobre una talla 44-46 vamos a dejar una 44 ¿vale? captura al canto que son las piezas que me quedan 10 euros por 10 euritos ahí otra pieza si mira que mona esta queda muy bonita también mira que bonita me la voy a probar me la voy a probar para que la veáis esta queda muy bonita mira que hombro mira que hombro de pedrería tiene aquí sí que dice que sí no sé por qué dice que sí pero bueno por lo que sea si me das a elegir me quedo contigo mirad en blanca mirad como es en blanquita para una tallita 44-46 de tetamen hasta una 100 ¿vale? pero aquí vuelvo a repetir esto es más ajustadito por tanto así os tiene que quedar para una tallita 44 como mucho una 46 y de aquí soy rectita ¿vale? tipo palomo que tiene mucho aquí y aquí rectita mirad como es fresquita fresquita ¿vale? tipo camisa y lo que lleva aquí es el adornito este en el hombro mira que bonito lleva unos flequitos y lleva una pasamadería de brillito mirad que ideal ¿vale? para una tallita 44 46 que se hay recta recta de aquí ¿vale? yo tengo un poquito de cadera yo tengo un cuerpo guitarra como yo digo ahí ¿vale? si eres rectita pues te queda más bajita si no no te baja más pero te la pones así y queda muy mona 10 euros ¿vale? pues esto es solo lo que tengo ¿vale? tengo tres blancas ah por aquí hay otra espera 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 porque ay ay yo curaría de ti no pues no yo pensaba que había me parece que había pero no hay bueno en blanca ¿estáis viendo? ay mira los pajarinos como suenan aquí pajaritos por aquí en blanca y en color huevo pato mira que bonita ay no me digas que no es bonito para una tallita 44 46 siempre que no tengáis cadera mira que bonita con un vaquero con una malla con un so con una faldita mira que mona ¿eh? ideal me parece preciosa y por 10 euros y también no pagamos ni la puntilla si las cosas de mercería valen carísimas mira no pagáis ni el trocito de puntilla en 10 euros tengo tres blancas y dos color huevo pato ¿vale? ahí las cositas claras y el chocolate espeso puriola corazón una talla 44 46 me estáis viendo una 46 os vale si tenéis tetami o lo que tengáis pero de abajo que seáis estrechitas estrechas ¿vale? eso por ahí por aquí ay esta muy bonita vale el vestidito me estáis preguntando esto vestidito es de hilo ¿vale? tipo hilo hilo tiene sus bolsillos mira que bolsillo tiene sus bolsillos aquí son vestidos largos ay que me caigo mira que mono vestiditos largos ¿vale? y esto es para una tallita pues eso sobre una 52 ¿vale? desde una tallita 50 una 52-54 ¿vale? manguita murciélago que estáis viendo si tiene mucho pecho manguita murciélago ahí y viene aquí anudadita haciendo un nudo a ver los collares hace pico y aquí viene la tela como anudada es lo que hace ahí son así ¿vale? ahí más larguitos por atrás que por adelante ¿vale? estos salen en 29,95 en 29,95 ¿vale? dan muchas tallitas hasta una tallita 54 tranquilamente ¿vale? de punto punto de hilo de hilo de hilo ahí que lo veáis de hilito ¿vale? de hilito lo tenéis en este tono que es así como un coralito ¿vale? un coral lo tenéis en color huevo pato mirad que bonito capturar mirad en color huevo pato tienen bolsillos ¿vale? tienen bolsillitos tienen sus bolsillos en color huevo pato capturar la que sepa capturar y la que lo quiera 29,95 lo tenéis en este color huevo pato también pero cambia la franja la otra era mostaza y esta es en gris mirad como es ¿vale? vestiditos largos tallitas grandes grande, grande esto tiene mucho laztán ¿eh? y este en color teja ¿vale? con gris mirad como es esto sin estirar ¿vale? sin estirar mirad como es sin estirar esto es hasta una talla 56 yo creo ¿eh? 54 56 puede dar esto sin estirar me estáis viendo mirad como estoy como la comba traca, traca, traca pero mirad esto como es ¿vale? un laztán muy suavito muy suavito 29,95 este tipo de vestiditos ahí bueno esta la tengo yo en rosa me la voy a probar en celeste la tengo en rosita esta la tengo yo en rosita me gusta mucho todo lo que tiene tul ¿vale? y se quedan en 10 euros solamente me queda una azul y otra en rosa capturar rápidamente ¿vale? la que sepa no, es que yo te la he pedido no, eso va por orden de whatsapp punto no me volváis locas ¿eh? porque no veas que semana madre que semanita coqui se quedan en 10 euritos ¿vale? las camisetas estas en 10 euritos hay que tener paciencia ya veis hija hay que tener paciencia luego me voy disgustada uy uy como me ha puesto esta o la otra uy uy anda ya mujer mirad que cosa más buena yo tengo una tallita 44 para una talla 42 ¿vale? 44 perfecta tipo camiseta de algodón ¿vale? ahí la manguita es una manguita abre la luz ahí una manguita con un volantito y lleva aquí una puntillita quemarradita ¿vale? o sea que para una 42 le quedaría mejor ¿vale? usamos una 40 42 pues yo tengo la 44 y me la veo un poco presionada pero es que me he puesto más follona pero bueno que me la voy a poner igualmente la que tengo en casa la parte de abajo lleva un dos tull ¿vale? haciendo un volantito luego lleva lo que es la camiseta y arriba la puntillita ¿la veis? a ver que me veáis mirad lo ves eso es lo que yo ¡uh! que se me ve el tetame espera que lo voy a enseñar con esta menos mal que uso ropa de visón madre mía mirad en rosa polvada ¿vale? esto es la puntillita ahí en la camiseta y abajo esto es lo que yo quiero deciros lleva este volantito de tull otro de tull más chiquitito y luego lleva esta ¿vale? por 10 euros sobre una tallita eso sobre una 40 42 la 44 es demasiado ¿no ves? porque a mí se me levanta y el tetame quedó presionadito ¿no? para que quede bonito esto es para una talla 40 42 ¿vale? la tenéis en celeste y en rosa nube ¿vale? ¡ay! ¡uh! que bonita ¿vale? por 10 euros ¿eh? estas costaban 19,95 por 10 euritos buenísimas mira la puntilla mujer si es que solamente la puntilla para un dineral Coqui si puedes me dice lo de la Rebeca y si no luego te pregunto sin problema Carmen Serrano vale pregúntamelo todo por WhatsApp Coqui que yo tengo la cabeza muy loca Isabel hola ya que pena que no haya más tallas de la camiseta de tull que va chochete son piecitas únicas ¿vale? a ver los licarrillos ala los licarrillos que estáis bueno ahí ese modelo luego tenéis este vestidito mirad que vestidito para estar ahora allí en casita estupendamente arregladita mona mira tiene sus bolsillitos aquí tiene sus bolsillos es así cortito y esto no ve manguita así larguita que la que quiera lo puede usar de tipo camisola se lo levanta así un poquito con una mallita por esta hace una mallita negra o roja y mira que mona ahí se me va el pinganillo ¿vale? esto tallita pues una talla treinta y treinta y seis de treinta y seis treinta y ocho ¿vale? y como mucho pues una cuarenta talla ¿vale? el tallaje porque tiene el astán ¿vale? tipo camiseta de algodón para una talla treinta y ocho cuarenta treinta y ocho cuarenta ¿vale? una treinta y ocho cuarenta se quedan en ocho euros ¿vale? en ocho euros ocho euros capturar rápidamente vienen sus bolsillitos por ocho euros mirad que cosa tiene sus bolsillitos aquí estas arregladitas y en casita estas monas ¿vale? están un poquito guapas ¿vale? pues tengo dos en negra raya negra dos raya negra y dos raya azul marino vuelvo a repetir dos en raya negra y dos en raya azul marino ¿vale? capturar ocho euros vestidito talla treinta y ocho cuarenta más no treinta y ocho cuarenta ocho euros madre mía la coqui está que lo tira no treinta y ocho cuarenta mira y esta también que bonita ay esta me gustan a mi es que estos picor es mi estilo es mi estilo ahí venga vamos ahí poniéndonos un poquito guapas ella misma nos dan larga ella misma nos dan larga si Dios quiere y todo va en orden mirad otra camiseta de este tipo que me gusta a mi yo sola me monto una juerga mira que ideal tipo camiseta de algodón vale y aquí abajo lleva ay mira si se me ve un poquito la loncha y aquí abajo lleva un tul vale un tul haciendo un bordado y aquí lleva mira doradito me parezco a la de esa que bonito me encanta esta también la tengo yo pero que no tienes tú coqui es que me encanta este tipo tipo camiseta de algodón estáis viendo de algodoncito vale y aquí abajo lleva esto lleva un tul vale mira que mono bordadito el tul que vamos a ver la que no quiera esto que se ve mucho el dorado viendo que está cosido en sedal lo quita y nada más que se te queda esto de aquí vale que lo podéis quitar es un trocito de tul aquí vale le podéis quitar las chapitas estas si nos gusta el brillito veis como me gusta un brilli brilli pues lo veo ideal que no te gusta coges un poquito la tijera que esto va cosido con sedal le vas quitando los los cachimberries te hacen unos pendientes uy que bonito hay que reciclar te hacen unos pendientes o una lámpara lo pones en una lámpara vale estas se quedan también en 10 euritos vale talla 38-40 vale desde la 38 a la 40 sí porque a mí me queda bien yo me la veo bien porque como aquí no me marca que es donde no me gusta vale mira hombre aquí esto es lo que no me gusta que se me nota es que estoy muy gorda eh me he puesto follona follona este presi con esto me está poniendo follona bueno está pues lo que hay vale otra cosita mirad tengo este vestidito que son de dos piezas lo veis mirad terminan en pico los dos vale ahí mirad talla hasta una talla 48-50 46-48 inclusive 50 vale son dos vestiditos en uno este viene tejido así como un lino muy traslucido vale mirad viene este que hace la la sisa y luego tu telefones este encima que se transparenta menos son dos piecitas vale ahí totalmente en blanco hay dos vale dos costaban 19,95 se quedan en 15 dos vale tengo solamente dos unidades se quedan en 14,95 esto le plantas un collar y va monísima cualquier collarito que tú le metas mira mira con el collar este marroncito chocolate lo estáis viendo los collares estos cuestan 12 euros vale 12 euros esto es de cristal todo cristal y esto de aquí es seda mirad que mono con el collarito te pones luego tus sandalias tus espartos ideal vale 15 euros se quedan los vestiditos tengo solamente dos unidades vale dos unidades ahí polines otra vez me están llamando ay padre santa ay padre vale eso por ahí venga vamos a ir terminando tengo este vestidito de señora ahí pensando que viene el día de la madre ay pues a mi madre le quedaría bueno a mi madre le gustaría mirad tengo esta batita vale que es una batita de señora toda botonada toda botonada tejido como si hiciera de vaquero pero flojito suavito fresquito vale los bolsillos de bordeo estáis viendo viene aquí imitación con la cremallera pero es de bordeo estáis viendo con la manguita aquí cogidita vale aquí así con su botoncito aquí en la manga manguita cortita vale y vuelvo a repetir es una telita haciendo un vaquero muy suavita muy fresquita vale y esta es para una tallita 44 que tu madre tiene una tallita 44 con equipo le viene genial porque el fresquito es como una batita luego ya va con su zapatillita con su sandalita y mira buenísima lleva sus pinzitas y todo este por 10 euros esto está tirado de precio vale capturar rápidamente solamente tengo este esto se vendieron muchísimo el año pasado pero ahora como está todo cerrado pues no podemos vale y se quedan 10 euros una talla 44 coqui que es que mi madre tiene la 46 chiquilla talla 44 esto es una talla 44 esto no tiene la tan que tu mami tiene una tallita 44 para que le quede bien y no le quede pegado ahí este este es para ella 10 euritos tenemos estos dos vestiditos de globo mirad tipo globo ideal ¿estáis viendo? mira tipo globo con sus bolsillitos mirad que mono una pelusina mirad que mono te queda así pegadito aquí así en el tetamen y luego aquí te disimula tipo de basel ¿vale? mirad tipo de basel la parte de aquí arriba es camiseta camisetita con lactan ¿vale? con su lactan y este corte que estáis viendo aquí que hace aquí que hace aquí una pirámide ¿vale? esto de aquí es tela esto de aquí es tela ¿vale? tela como de camisa y esto de aquí de punto os estáis enterando no sé si se aprecia bien el corte eso es ahí con sus bolsillitos solamente me queda uno en rosa polvado y otro en color hueso ¿vale? uno en rosa polvado y en hueso 10 euros en rosa polvado y en color hueso por 10 euritos ¿vale? por 10 euritos talla o desde una talla 44-46 ¿vale? os da esto 44-46 si eres de aquí estrechita y lo que tienes de aquí te queda bien aunque tengas de abajo una 50 te queda bien ¿vale? porque es tipo globo vuelvo a repetir tipo globo luego tenemos estas dos blusitas una en azul pavo mirad que mona en azul pavo esto es gasa ¿vale? a ver este tejido primero gasita ahí que me veáis la mano este tejido primero gasita y luego va su forrito larguito ¿vale? que no es como el Winnie the Pooh lleva aquí su tejido con las tan ¿vale? y esta la tenéis mira que bonita las flores con un pantalón negro con un rosita palo con un beige mira que bonito con un mostaza con un negro con un blanco mira ¿vale? esta se quedan 10 euros para una tallita 54 sobre una 54 52-54 en azul y en roja son los dos colores que me quedan azul pavo y rojo azul pavo y rojo capturar rápidamente ¿vale? 10 euros 10 euritos esto lo podéis poner mirad mirad con el rojo con el rojo este no que se mata espérate pero bueno ahora lo veis que tenéis pantalones de estos mirad estos pantaloncitos de señora lo tenéis desde la talla 44 ¿vale? desde una tallita 44 a una 58 este tipo de vestir ¿vale? para las mamis lo hacéis un conjuntito toda la parte de la cintura de elástico y sus bolsillos y son muy arregladitos y fresquitos ¿vale? mirad ahí desde la talla 44 a la 58 tenéis este modelo ¿vale? lo tenéis en color café con leche mirad como queda ¿eh? queda muy mono lo tenéis en café con leche lo tenéis en rojo ¿vale? lo tenéis en blanco mirad mirad como queda aquí con el blanco mirad mirad que conjunto ¡ay! que guapa mi mamá mirad mirad que chula con el pantaloncito un blanco 15 euros salen estos pantalones ¿vale? en 15 euros solamente pantalones de señora de vestir en negro como no ¿vale? en negro hay más colores en el almacén de allí también lo tenemos en gris un gris perlado ¿vale? un gris perlado hay otro como color es que no lo tengo aquí en azul marino es que lo tengo todo liado esto ha venido todo ¿vale? esto todo tenéis todo el percharrito lleno y en azul marino ¿vale? mirad todo el pecherito que tenéis ahí lleno de esos pantalones mira en el almacén de casa tengo más todo eso todo eso que estoy señalando ¿vale? tenéis ahí un montón de pantaloncitos a ver si os vais a caer ahora por enredar eso es que es ¿vale? este es el otro color que yo digo es que lo tengo aquí apartado pero bueno os lo enseñé aquí para que lo veáis en un momento ¿verdad? es muy bonito a ver es que este lo tengo en casa lo tengo que traer mirad que color más bonito este lo tengo que traer ¿vale? entre un rosa es como un color como un rosa polvado ¿vale? es así como un rosita polvado ¿vale? y este igual hasta una talla 58 tenéis este modelo ¿vale? también tenéis colores así más claritos es que solo tengo un calto lo tengo que ir poniendo todo ¿vale? bueno lo he dicho captura el calto azul o roja 10 en 2 una 54 mirad tengo estas piecitas que son que os vale tanto de vestido como de blusón mirad que cosa más ideal ¿vale? mirad es de gasa ahí es gasita ¿vale? y viene un forrito gasita con su forrito ¿vale? el forrito con las tantes de tipo camisetita la parte de atrás hace pico esto sería la parte de atrás ahí os queda la espalda sin al aire manguita murciélago ¿lo veis? ¿vale? pero estos son blusones esto no es un vestido a mí me vale de vestido porque mido unos 62 ahora tú lo quieres de vestidito pues oye pues ponte lo de vestido pero esto va bien como blusón pero me vale de vestido porque yo mido unos 62 ¿eh? que mides eso pues te vale de vestido con una media de cristal o luego ya sin media con tus sandalitas mirad este hace colores así en ocres marrones rojos mirad que bonito ¿vale? 10 euritos vestido o camisola como vosotros queráis también lo tenéis mirad en tono blanco que tiene rositas azules negro ¿lo veis? estos son mirad una baba ¿vale? no pesa nada fresquito fresquito y estoy arregladita ¿vale? tengo estas piezas son 5 piezas las que tengo o bien con el fondito en blanco o bien con el fondito en ocre ¿vale? son todos diferentes lo único que cambia es el fondo en ocre o en blanco ¿vale? ahí que lo veáis a ver que lo agarre coqui que quiero el fondo más blanco de ese pues eso vestidito gasita vuelvo a repetir esto es una gasa mirad traslucida lo que tiene es su forro fresquito ¿vale? le podéis dar la utilidad de llevarlo bien de vestido si eres así más bajita o bien de tipo camisola con una malla así pegadita con una camisola ¿vale? en 10 euros luego el suetito de París de hilo mira que mono me lo voy a probar este está súper bien este para mirar las piecitas que tengo ahí ¿qué hijo? ¿qué? mira que ya vamos a ir terminando ya vamos a ir terminando no será por ropa ¿eh? y la platita que os he enseñado mirad suetito de hilo mirad que cosa más mona ay fresquito vamos a ver que veáis el hilo que es grande ¿lo ves? el hilito ahí y lo que hace es París mirad como queda ahora mismo con el pantalocito claro al tener el pantalón queda ideal ¿vale? es así cortitos no son largos así cortitos mirad que cosa más mona de hilo mirad que arregladita ¿vale? y es un hilo pues eso que tiene muchísimo lasta en el hilo ¿lo veis? ahí tiene mucho lasta en el hilo es manguita murciélago como estáis viendo y aquí más pegadito ¿vale? el problema de este pues eso vamos problemas problemas no tienen coño son así este modelo es más cortito y aquí más este chito yo te daría medidas de aquí a aquí ¿vale? porque de aquí sin problema ¿vale? la talla de esto esto dan tallitas hasta una 52 ¿vale? hasta una sobre una 52 52 os da 50-52 este vestidito para que os quede horgadito ¿vale? 50-52 y el suetito pues da tallita siempre y cuando de aquí seáis rectitas la que necesite de aquí se le da pero bueno también se puede abrir ¿vale? porque hay algunos que vienen abiertos se abre aquí el punto y ya no hay problema os da pues eso hasta una tallita 48 este suete abriéndolo de aquí abajo un poquito ¿vale? una talla 48 puede dar yo tengo la talla 44 y me queda ideal hombre una 42 como que le va a quedar más desbocada hombre si tienes pecho te queda mejor ¿vale? si tienes más pecho pero mirad que bonita la de París son suetitos de hilo se quedan de 10 euros mirad París de hilo ¿vale? hilito hilito en 10 euritos ¿vale? corazones el que llevo yo puesto ideal y esto se lleva mucho así dice mi niña se lleva ahora así yo no tengo edad para hacer esto pero se lleva así un poco yo me lo pongo así más a gusto vale tengo estas camisas ¿vale? hasta una tallita 52 desde la talla 50 a la 52 son camisas ¿vale? camisas largas camisas fresquitas ¿vale? un tejido fresquito cuellito chino abotonadas hasta por debajo del pecho lleva aquí un bolsillito y lleva la manguita aquí recogidita ¿vale? en 10 euros la tenéis en este tonito que hace tonos blancos rositas y azules la tenéis en color coral ¿vale? igual el cuellito y todo en color coral con el fondito en azul marino y rojo ¿vale? y luego la tenéis en roja con tonitos blancos y azul marino ¿vale? son larguitas esto para mallas os queda ideal larguitas ¿estáis viendo? para larguitas desde una tallita 48 a una 50 ¿vale? a una 50 a ver espérate un momento me voy a hacer soy rabi una 48 a una 50 52 ¿vale? vamos a dejar una 50 ¿vale? sí ¿vale? hasta una 50 ahí captura al canto por 10 euritos la camisa larga ¿vale? larguita camisa larguita y ahora bien sorpresón que terminamos ya sorpresón lo encontró mira este modelo en tallita grande ¿vale? para una tallita 52 54 desde la 50 52 54 mirad viene haciendo unos circulitos manguita así así un poquito japonesita ¿vale? tipo camiseta con mucho lactant tipo camiseta con lactant ¿vale? y estas se quedan en 8 euros y capturando rápidamente que vuelan ¿vale? hay como 4 por color ¿vale? 4 por color así que van a volar mirad para que la veáis os vale de tipo blusón ¿vale? de tipo blusóncito o camiseta dependiendo de tu altura ¿vale? hasta una talla 52 54 desde la talla 50 52 54 os da esto ¿vale? la tenéis en gris por 8 euros ¿vale? vamos capturando rápidamente ahí en color gris vais terminando que nos vamos en verde kaki mirad que bonita en verde kaki coqui que yo quiero la verde coqui que quiero la roja 8 euros ¿vale? tallita especial hasta una 52 en azul marino en negra capturar si no ahora le doy al repeatimi ¿vale? en color mostaza y en blanca para mayas para un vaquero para un son mirad ¿vale? mirad mami ¿cómo es? ¿vale? grandecita vamos que tiene lastancito también me gusta la ropa también que me quede grande así ¿sabes? te queda grande pero como informal queda muy buena por 8 euros tenéis este modelo 8 euros nada más todos estos colores a ser rápidas y ojos que no ven gabardina que me llevo vamos rápida azul marino y negra y aquí también ¿vale? 8 euros total nada lo estoy tirando todo María del Pilar los pantalones así como los que llevas en blanco acampanados abajo sí madre hasta la talla 52 desde la 34 a la 52 María del Pilar 19,95 son pantalones vaqueros de campana tiro medio lo hay en azul en azul vaquero en blanco y en negro ahora le das al repeatimi eso por ahí y esta mira ¿cómo vamos José? va hija va ¿eh? oh su mamá bueno 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 mirad otro modelito este se queda en 10 euros ¿vale? este se queda en 10 euros camiseta de algodón ¿vale? con su lastancito y viene una rosa aquí pintada ¿vale? con unas con tres perlitas aquí en el centro y aquí otra otra rosita pintada como de caligrafía ¿vale? como si fuera tipo de una pegatina con tres perlitas ¿vale? ahí mirad estas son tipo de baser abajo estas son muy grandes a mí me vale de vestido todo mira ¿vale? estas hasta la talla 54 estas dan más tallas hasta una 54 de este modelo ahí lo va a la cajita y lo que llevas aquí un cortecito ¿vale? haciendo pues esta flor y esta otra aquí abajo la tenéis en azul marino capturar rápidamente ¿vale? abajo hace tipo piquito un poquito abajo ¿estáis viendo el piquito? aquí tipo de baser hasta una talla 54 ¿vale? o sea que la que tenga una talla 54 52 54 perfecto la 56 pues es cuestión de medir ¿vale? porque tiene mucho elastal al igual de abajo tiene uy se me cae al igual de abajo tienes menos y te vale ¿vale? pero vuelvo a repetir hasta una tallita pues eso desde la talla 50 52 a la desde la 52 a la 56 te puede valer esto ¿eh? en azul mirad en roja con la letra en negra preciosa tipo de va a ser ¿vale? 10 euros ¿vale? estas 10 euros en rosa polvado ahí que lo veis ¿no veis? la rosita en blanca es rosa polvado que ahí se ve muy beige pero rosa polvadito la tenéis en blanca con la flor en negra mirad que bonita por 10 euros ¿vale? tipo camiseta monísima mirad el amarillo ¡ay! que bonita el amarillo con el blanco con el negro ¡ay! ¡que viene el verano! mirad en azul pavo que bonita coge el azul con el pantalón este de campana pues mira que ideal te queda larguita y en color huevo pato preciosa con un pantalón negro mira ¿vale? tipo de va a ser hasta una tallita 56 este modelo ¿vale? hasta una 56 os puede dar tranquilamente sin estirar ¿vale? 10 euritos tenéis todos estos colores para elegir bueno me quedo el pelota aquí hoy mirad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores a elegir ¿vale? 7 colores a elegir la de adelante no es negra ¿vale? negra no hay es azul marino que luego la chajaleo en blanca en blanca en rosa polvado ¿vale? hay capturita al canto ahí ¿vale amores? en 10 euritos bueno pues yo creo que con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8 ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿qué os parece? a ustedes ¿vale? voy a decir quien ha sido la ganadora del minuto Coqui ¿cuál es la del minuto? Coqui 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 ¿qué es mi Coqui? el otro día no lo he puesto lo pondré hoy todo junto hoy lo pongo todo junto bueno bueno mis Coqui mirad luego pondré el directo el ganador de la semana pasada y de esta ¿vale? que no he tenido tiempo corazones mirad la camiseta esta en tallita grandecita ¿vale? minuto 33 en el minuto 33 ¿vale? será la ganadora estas camisetas salen en 10 euros ¿vale? las que la quieran hay en varios colores amarillo verde negra ¿vale? esta ¿vale? tipo de base hay minuto 33 luego en un ratito si me da tiempo pongo ya quien ha sido la ganadora de la semana pasada y de esta ¿vale? del directo último y de este ¿vale amores? que es que no he tenido tiempo ¿qué otra cosita os iba a decir? ¿vale? se hacen envíos calla se hacen envíos por toda España ¿vale? vamos a ver se hacen envíos por toda España en la parte toda de España sale 4 euros el envío en Badajoz Capital 2 euros el envío y las Islas Baleares me cuestan 9 euros ¿vale? toda aquella que que supere la compra de 60 euros los gastos de envío van corren de mi cuenta exceptuando la de los Baleares que tendría que pagar 5 euros ¿estamos? ahí otra cosita los pagos solamente se admiten pagos a través de transferencia bancaria o por ingreso ¿vale? esa es la única forma de pago ni contra reembolso ni paipa ni el otro que hay ¿cómo se llama el otro? no se me llama el bizu no hay bizu no tengo bizu yo soy montigua no tengo bizu ¿vale? bien por transferencia bancaria o por ingreso ¿vale? corazones míos bueno muchísimas gracias mi coqui compartir este vídeo porfa ¿vale? toda aquella que quieran participar en el sorteo tendrá que haber compartido este vídeo en su muro este directo en su muro los vídeos se quedan colgados en facebook en complementos hadas o bien en youtube ole ole los corazones de la coqui tenéis que escribir y ahí tenéis también mis vídeos colgados ¿vale? corazones más cosas I love you I love you I love you ¿qué iba a decir? que tengáis paciencia por favor que tengáis paciencia yo quiero venderos a todas por igual pero si no tengo mercancía no la tengo si se adelanta y se lleva de ese suete se llevan 3 porque vale 8 euros se llevan 3 del mismo color en 0,2 se vende ¿vale? corazones tengáis paciencia todas las nuevas yo soy una chica muy ordenada muy correcta muy formal informal para mis bordeos pero soy formal en mi trabajo lo saben muchas coquis la que es artera mira no me manden mensajes corazón que no pasa nada que si no me compras tú ya me comprarás otra pero no me trates mal no hables mal que te pones bufea ¿vale? eso pues ya lo sabes no me trates mal que te pones bufea que tienes muy mala sombra pero bueno es lo que hay en la línea del señor hay de todo ¡pum! pues no pasa nada que muchos I love you os quiero es que lo tenía que decir tenéis paciencia que yo os quiero pero es que no puede ser ¿vale? vengo dos días a trabajar y dos días a coger pedidos ¿vale? venga quedaros en casita que os veo muchos kiss kiss I love you I love you I love you y ole ole los colosones de la coqui os como los párpados os como apetisco adiós Belu adiós ya no Zaina adiós Blasi mira mi prima que cabrona eres adiós os como os quiero adiós los colosones de la coqui